¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, tenemos un ítem que nos puede ayudar para que la R de Fizz no nos dé, que es el Velo de Banshee, que bloquea una habilidad completamente. El pescado no se va a desaparecer, más bien va a quedar ahí, nosotros podemos caminar sin que nos ralentice y comernos el daño del pescado. ¿Cuál es el problema? Que tendremos que evitar, en caso de que saquemos eso, tendremos que evitar que el Fizz nos quite el Velo porque ese va a hacer su trabajo de quitarnos el Velo. Ya les había explicado anteriormente cómo era más o menos la jugabilidad de ese personaje. O su principal labor, que es como mantener un buen push y en este caso abusar un poco del rango, ya que Fizz al inicio no tiene rango. Y más que intentarle dar a él, es intentarle dar a la oleada todo el tiempo que podamos pegarle. Ahora que Cerat ha sido buffeado incluso, no recuerdo si yo grabé el Cerat cuando fue buffeado, creo que no. Creo que lo había grabado. Ahora cada vez que matas un Minion, tienes más rápido la pasiva que nos da maná. Bien. Bien. Ya con esto le hemos dejado bastante pokeado. Y como les digo, si tenemos la oportunidad de pushar la oleada y pegarle, lo hacemos. Mientras tanto, no intentemos pegarle a él, sino a la oleada. De esta manera le pegamos ambas cosas. A retroceder, cuidado. Ese personaje. Ese personaje me trae un conflicto terrible. Vieron, por intentarle pagar a él, acabo de perder la posibilidad de haberle pegado a esta oleada y haber pushado mucho más rápido. ¡Qué lástima, gente! ¡Qué lástima! Esta cosa de Nafiri nos vino a pokear y nos vino a desgastar. Nos dejó muy mal, pero bueno. No pensé que el Fist también me haría mucho daño. Imagínense, si en early es así, imagínense en late. Esto es muchísimo peor. Pero no pasa nada. No pasa nada porque eventualmente nosotros le ganaremos fácilmente a él. Perfecto. Vamos a intentar repagar ahora porque él está haciendo Brextend. Vamos a ver eso aquí. Perfecto. Él me acaba de matar, pero... Uy, si le daba, loco. Si le daba. Qué mal. Lo hice fatal. Ok, perfecto. Lo tenemos. Bastante bien. Tenemos una kill con Serat en early. Y eso va a tener más peso que la kill del Fist. Sobre todo porque tenemos más de esto. Pero no sé si él sacó primera sangre. Si él sacó primera sangre, pues lo compensa. Vamos a ir por eso de aquí, chicos. Eso de aquí. También le buffearon, aparte de la pasiva, le buffearon, según yo, la R. La R le habían buffeado a ese personaje. Y eso hacía que tenga un poquito menos de daño la R, pero más intentos. Vamos a intentar le pegar ahora. Vamos a intentar le pegar ahora. Vamos a intentar le pegar ahora. Muy bien. 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 Perfecto, cada vez que podamos Pushamos rapidito Para que no tenga mucho chance de nada Ay, por Dios Loco, ¿cómo one shoté a eso, man? Qué horrible, gente Voy a necesitar a comprarme las botas Quizás Para poder evitar eso Oh, mejor aún, la lágrima de la Dios Eso sería una buena respuesta Porque esa cosa me tira el combo y a pesar de que farmé mal Y pierdo la presión, me mata Ah, pues ya se fue, dijo Venga mejor mañana Mañana después de misa Seguro sale bien O sea, puff Y es que la E.F.E.S. puede evadir cualquier skill Esa es otra Pero bueno, eso podría ser como de los peores machas que te puede llegar a tocar Si va a Serath Que es un asesino que tiene Posibilidad de alcanzarte fácilmente Si yo sobrevivía a eso, lo mataba con la R Pero pues La quemadura del veneno del este Sí, vamos a ver O sea, mira ¡Suscríbete! Pero, 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 bueno Ignora completamente Ah, bueno, yo voy a matar a una kill Bien, perdí la oportunidad de conseguir una kill el Fizz Y nosotros nos llevamos otra kill No le hizo daño eso Les mostraré el auténtico poder Perfecto Será que me sacó el velo de Banshee ya de una vez Los secretos de la maratina son solo un dios No, 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 no Vámonos a hacer rapidito Ay, por Dios Debo sacarme la lágrima, eso sí Para poder bloquear parte del daño No, 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 no No le vi Bien Otra placa aquí, chicos Y ya creo que tenemos para nuestro hit No, nos falta, nos falta, nos falta Como esto ya sacamos mucha ventaja Ya diferenciamos el daño Bien Tenemos el eco de Luden Pero al igual que él Pero recuerden que nosotros tenemos también la lágrima Tenemos botitas Y un poquito más de oro Así que pues Esa kill no se nota mucho De hecho le sacamos 700 de oro Ahora mismo 700 es bastante Es más de una kill Más de dos kills en realidad Cada kill son 300 Ahora sí Velo de Banshee, chicos De la guerra ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No Ay por dios De verdad cancelé esta wea Y no lo maté loco Cancelé la R Ya se murió el combo de Nafiri man Le aplicó el combo de Nafiri viejo La verdad que no es la mejor partida con Serap Pero está bien Sirve Velo de Banshee Esto de aquí Vamos otra vez a tirar TP y a seguir presionando la midlane Chequense que no han tocado nuestra torre A pesar de ser una partida muy Negativa Para lo que deberías haber sido la verdad La partida Ok Ok El único daño que hace es el Araldo ¿Verdad? Ok Cada vez que intenten farmear Hay que pegarle Ok Ese fue un buen daño chicos Y bueno al final perdió línea Y también perdió muchísimo Muchísimo farmeo O sea Estamos que Vamos 40 minutos mal Y duplicamos el farmeo gente Menos de 40 minutos 35 Y no es como que el Fizz Lo haya hecho mal Simplemente pues Este personaje es así Juegas defensivo Y se hace la partida Casi que solo Y tenemos un Abul bastante defensivo Porque vamos a sacar el Velo de Banshee Que va a bloquear una habilidad Y también vamos a sacar El Abrazo de Serafín Que en caso de que nos tire la R Ya no nos va a buen shotear Como lo hacía al inicio Porque eso sí Si te atrapan De esa forma te mueres fácilmente El Sonjas también sirve Pero el Sonjas Es más como Es que aquí lo que en realidad Quieres evitar es La habilidad en sí No te puedes reposicionar No es como que con el Sonjas Si te atrapan Puedes hacer mucho Más que va a ir solo la habilidad Pero te quedas quieto Bueno le pego de cerres La redención Voy a seguir yendo por este lado Chicos No hemos sacado el Rabadon Ni nada de Algo de AP fuerte Solo Hemos estado aquí Sacando esto gente Pusheándole Sin que él nos pueda pushear Porque pues claro Miren como cuantas habilidades gasta Ahora si nos tira la R No podemos Podemos ir Sin tanto miedo Como hace rato Porque esa R No nos va a impactar Vamos a hacer esto Para recuperar mana No puedes evadir Todas las R Wow Espera de magos De verdad me dio esto de ahí Que mal viejo Que mal Te juro que pensé Que había Lo había hecho bien Pero está bien Está bien Fue un buen intento Están perdiendo presión Que venga El Estel A mí Pude haber flasheado eso Pero pensé que lo esquivaba Así sin más Pero lo pegó bien No hemos perdido Mucho farmeo Vamos en realidad Con el farmeo Casi De minuto Uy Estoy demorando mucho En revivir Hay que tener cuidado La partida no es como Que esté ganada Completamente Esto es malo Que me hayan tumbado De esa torre Pero Fizz Pega una habilidad Loco Bueno Pegó la R Pega una habilidad Oh my god El combo más normal de Nafiri, loco Pegar una habilidad y matar Es que te juro que me da un tremendo asco Lo va a permabanear a partir de ahora Permanear a Kali, probar a permanearse campeón Está súper desbalanceado Se volvió a Kali 2.0 Pero sin tanta movilidad Fockeo infinito, gente Hemos hecho mucho daño Solo que no se nota mucho Porque pues No somos un personaje asesino Somos de pokeo El equipo llega y asegura Me preocupó el Shaco ahí arriba ¿Cómo puedo haber presionado tanto eso? De verdad me dio, loco Qué triste Ah, pero se murió El combo Nafiri Me da bien el combo Nafiri Ya está Mecánicas, hijo Mecánicas con ese personaje Requiere mucho skill Tirar una habilidad y matar Esa habilidad Esa habilidad Es bueno que Saquen un nuevo personaje Y normalmente lo ponen roto Para que la gente lo use Pero Dios mío, loco Eso es ya pasarse también Como esa cosa con las torres Allí Bueno, tenemos la R Ahora tenemos Ni sé cuántas oportunidades Un montonazo para tirar ¿Qué pasa? ¿Muerto? Ah, perfecto, doble buffo. Bien, sacaron un inhibidor, la Kayle. Nadie fue por Kayle. Chequense que ya estamos empezando a sacar más daño. Y si era tener el rabadón, así ya se nota mucho el impacto de esta cosa. No, 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 no. No, no, no. Oh, por Dios, ¿cómo falla eso la Mumu? Fue dos por dos al final. Necesitamos un rabadón. Con un rabadón la partida es completamente nuestra. ¿Qué? ¿Qué? No. No. ¡Gracias! 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 Se murieron varios ya. Ay, casi se muere. Casi se murió. Nos faltan solo 700 de oro. Y tenemos la build completada. Ya no tienen ninguna torre. Ya esta partida está más perdida para ellos que ganada. ¿Será que si dentro del rango lo logro matar con la pura R? Tengo 6 oportunidades. 1, 2, 3, 4. Bien. Por sapo, man. Por sapo, loco. Para que se le quite. Debe andar hecho el sapo. Voy a tirar una base. ¿Por qué tiro TPA de este lado? Porque quiero completar el rabadón antes de que acabe una partida de esos locos. Porque se murieron en 3. Y pues nada. Terminamos la build, gente. Y pues nada, gente. Si les gustó la partida, recuerden que pueden dejar like, suscribirse y comentar. ¿Quieren que juegue este campeón asqueroso de Nafiri? O mejor no. Conservamos la dignidad. Déjame saber en los comentarios. Y como siempre, gracias por ver. Gracias por estar aquí. Yo los veo en el próximo video. Adiós.